... Los restos de Elena Ferrufino de 70 años son velados por sus familiares y amigos cercanos. Ella trabajó en el municipio de La Paz 19 años. El lunes 14 de mayo perdió la vida en un accidente laboral en el sector de almacenes del municipio de La Paz. Ella en almacenes, no sé si es un lugar que no es peligroso, pudimos ver ayer con el Ministerio de Trabajo, eran unos tablones de más o menos 3 por 4 o 5 de alto. Estaba con casco, estaba con sus implementos de seguridad, que es difícil de creer ya que mi hermana ha sufrido el cerebro, se le ha deshecho. Si estás con casco no creo que te pase eso. El alcalde Revilla pidió un informe detallado sobre el accidente laboral. Necesitamos saber si efectivamente se habían cumplido todos los protocolos de seguridad ocupacional. El gobierno municipal tiene protocolos y muy claramente establecidos para todas las autoridades. Cada año, inicios de año, se hace un recordatorio a todas las autoridades de que deben darse cumplimiento a estos protocolos. Entonces vamos a hacer una investigación para ver si efectivamente se han cumplido o no estos protocolos. Por ahora, no quiso dar mayores explicaciones. Toda la información la vamos a tener una vez que se nos remitan los antecedentes. Según la alcaldía, la mujer de la tercera edad solo realizaba trabajos livianos, ya que contaba con un certificado médico para no hacer trabajos forzados. Pero los familiares dudan que se cumpla esta disposición médica. Porque siempre estaba haciendo mantenimiento en calles. Este último yo he ido a la calle 28 de Los Pinos, de Chumani. Ahí me he visto con mi señora madre, trabajando en la calle, haciendo mantenimiento correspondiente. Porque siempre les sacaban de emergencia del lugar. Ahora los familiares piden una investigación profunda y resarcimiento por la pérdida de Elena. Ya que hasta el momento, ningún personal de la alcaldía de La Paz se apersonó donde sus familiares. He indicado que el subalcalde ha indicado que ya, que ha pagado todo, que ha cubierto todo. Hasta el momento no ha venido una autoridad de la alcaldía que diga, yo soy representante de la alcaldía y nosotros vamos a correr con todos los gastos, con todo lo que corresponde. No ha venido.